Hola, soy Ainoda Roldán y en este vídeo os voy a contar cómo exportar datos desde un archivo Excel. La forma más común, sobre todo cuando estamos hablando de trabajos académicos, es exportar a un archivo PDF. Para ello abrimos nuestro archivo de Excel donde tenemos los datos a exportar y os voy a explicar cómo exportar sólo una hoja y el libro completo. Tenemos aquí las dos pestañas con los datos, vamos a archivo, exportar, crear documento PDF, elegimos donde queremos que se guarde y en este caso damos a opciones y elegimos hojas activas o todo el libro. Vamos a darle a hojas activas y aceptamos. Es importante que tengáis en cuenta los márgenes del Excel porque en este caso lo que ha ocurrido es que no hemos mirado el área de impresión y se nos ha creado una hoja partida. Lo que hacemos ahora es, hemos modificado y en esta hoja está ya modificado, archivo, repetimos la operación, exportar, crear, crear documento, volvemos a decirle sólo la hoja activa y aceptamos. Le damos a publicar y en este caso vemos que ya aparece todo en una misma hoja. Cerramos. Si queremos exportar todo el libro completo repetimos la operación, archivo, exportar, crear PDF y en opciones marcamos todo el libro. Aceptamos y nos aparece esta primera hoja que no tenía los márgenes de forma correcta y si seguimos bajando nos aparece la segunda hoja de Excel. Y nada, espero que este vídeo os sirva de utilidad. Gracias por vuestra atención.